Música Bueno amigos que tal como estan Ya habia dejado de jugar Terraria asi que Pues vamos a ver Vamos a meternos a nuestro mundo Y pues a ver que onda La vez pasada a lo mejor no me escuchaban O no se si en esa vez me escuchen Pero Tenia un micrófono que no se escuchaba La verdad sinceramente nada bien Y Y este Sinceramente pues si me costaba bastante Me enoje mucho Casi rompo el deseo Asi que no tuve la culpa Pero bueno Ya estamos aqui de regreso No se a que gente me voy a encontrar Enfrentar asi que Veré a ver que onda Asi que aguanteme tantito Bueno pues ya regresamos En serio perdono Mi papá puso música Asi que Vamos a ver si nos podemos enfrentar a Al A este brother A ver Ya lo invocamos Nos dejamos en el mapa Espérate Ok 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 Rápido brother Rápido 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 Vamos a ver Vamos a ver Onde me llega Ehhh Ehhh Si vamos a ver si nos podemos Uy uuuh Si es un poco mas fuerte que no hay al blind asi que Gregg Ehhh Y Ya Eso fue Todo Y Vamos a ver Que nos dejó Lo que nos dejó Esto Una capucha Y Globos Planera A mi no me intereso tanto esto ni esta, pero nos dejó una montura, que funciona así, y los que se pregunten que si ando jugando en un, en un este, en una computadora o algo, no, ah también puede hacer esto, jeje, pues no, no, no jugando en un computador, estoy jugando en mi celula, nada más que uso un gamepad, o sea, un controlito así, un control para jugar, y pues si se puede, de hecho viene, automáticamente viene en Terraria, ay, me metí otra vez, y, ah, y pues si, vamos a hacerlo con el tenis, así que, como podieron ver, es muchísimo más rápido, y lo más chévere de ella, que deja un gancho, ahorita lo voy a ocupar, ahorita lo voy a usar, aquí está, 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 y así, 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 o sea, esta es la forma en la que se usa, es como teletransportado, es muy rápido, de hecho es el cetejo, pero vamos a ver qué anda, bueno, muchísimas gracias por el video, así que, no había subido video, porque sinceramente, yo creí que el micrófono no servía, pero no, era la parte donde entraba el micrófono, o sea, los audífonos del celular, y estaba sucio, estaba, o sea, estaba muy sucio, y no podía usarlo, así que, mil disculpas por el principio, y gracias, bye, bye, los quiero, yo me voy.